Bueno amigos, bienvenidos a un programa más de Radazón TV, que estamos muy contentos porque ya hemos cumplido, Gianni, dos años, gracias a ustedes, a la teleaudiencia que siempre ha estado con nosotros cada semana, cada día, pendiente de nuestra programación. Gianni, ¿dónde nos encontramos hoy? Hoy estamos en el hermoso pueblo de Florida, Puerto Rico, estamos en Puerto Rico, no es que estamos allá afuera en los Estados Unidos, estamos en Florida, y hay un evento bien interesante que se va a llevar a cabo aquí en esta pista, es algo diferente, algo nuevo, y tenemos aquí a nuestro amigo Febles, ¿verdad? Para que nos cuente un poquito sobre eso. Bueno, vamos a pasar aquí con Febles Racing, hablamos, ¿qué es lo que va a estar pasando hoy aquí en Florida? Bueno, gracias por venir a Florida aquí, a Titan Racing Park, aquí hoy vamos a tener lo que es la Turbo Calle, vamos a tener los dragueos regulares de todos los carros, y vamos a tener los pros aquí. Bueno, pues, ¿sabe que vamos a tener un evento lleno de pura acción? No se retiren y quédense ahí, que esto continúe. Pues ya mismo, viene la acción, prepárese, pongas el casco, la bota, el cinturón, amárese y no se mueva de ahí, porque Radazón TV siempre tiene más para ti. ¡Vamos! 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 En el carril derecho tenemos un tiempo de 3, 7, 1, 3, 7, 1 para el carril derecho, para el izquierdo 8, 5, 7, 8, 5, 7. Haciéndole los desplazos. Haciéndole los controles del J.H. Mecani con un tiempo de 4, 32, 4, 32. Haciéndole los controles del J.H. Mecani con un tiempo de 4, 32, 4, 32. Haciéndole los controles del J.H. Mecani con un tiempo de 4, 33. Haciéndole los controles del J.H. Mecani con un tiempo de 4, 32, 4, 42. 3, 3, 7, 4. 4, 0, 1. Cinco, cero, tres Cuatro, siete, tres Cuatro, centrado también Siete, veintiocho, siete, veintiocho Se vuelve a volver en el Papito Soy Digno de admirar ese corredor Con un tiempo de 6.45 Del pueblo de los Fabi En el izquierdo, 4.43 4.43 Por el izquierdo, 5.91 5.91 Para Cicomelente Ok, Black Mamba 4.44 4.44 Batman, 5.53 Como se la deja caer Y de que manera la dama en el carril izquierdo Con un tiempo de 4.44 4.44 Para Damaris 6.04 6.04 Para El Castigador El Monchú 5.49 5.49 Para el izquierdo 6.95 El agente general En el izquierdo La dio nuevo Quico En el derecho Siga inscribiéndose Siga inscribiéndose Muchachos Siga inscribiéndose El izquierdo El izquierdo 4.43 4.43 4.43 Por el izquierdo 5.91 5.91 Para Cicomelente 4.43 A ver si no ahora su tiempo 4.15 4.45 4.45 4.45 4.45 Intenten lo más posible de irte por su carril, gente. ¡Suscríbete al canal! Amigos, este es uno de los muchos medios que tenemos, ¿verdad? Que se dedican a todo lo que son los eventos de 4x4, el fango y todo este tipo de cosas. Y Juni, cuéntanos un poquito sobre la revista, ¿de qué se trata? Pues nada, la revista básicamente cuenta con lo que es off-road, chinchorreo, exhibiciones, todo lo que tiene que ver con el 4x4. La revista es totalmente gratis y la puedes conseguir con cualquiera de nuestros auspiciadores. En nuestra página de Facebook salen todos, en adición a eso, en todos los eventos que tenemos. Así que, sale cada tres meses, cualquier cosita, 690-0758. Y la página de Facebook de ustedes es así mismo, 4x4 Underground. 4x4 Underground, correcto. Y ahí entonces te salen todos los auspiciadores y los lugares donde puedes conseguirla. Correcto, y en adición a eso, los lugares que vamos a estar visitando las actividades. Muy bien, así que pendiente a Juni también y su revista 4x4 Underground. Y no se retiren, que Radazón TV siempre tiene más para ti. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 De atrás para adelante se queda Noelia en ese pase de prueba. 4, 43. 4, 43 para Noelia. 4, 43 para Noelia. 5, 22. 5, 22 para el derecho. Ok, para el izquierdo, para el izquierdo. 5, 17, 5, 17, 7, 10. Para el evento como tal, para el evento como tal. No pueden pasar de aquí. No pueden pasar de aquí. Para el carril derecho. Para el derecho. Ok. 4, 61. 4, 61. Para el carril derecho. 5, 64. 5, 64. 5, 2, 6, 4. 4, 61. 5, 2, 6, 4. 5, 2, 6, 4. Unapan dental. 5, 66. 6, 6, 7, 12 yancos y. 8, 7, 8, 9, 10. 7, 9, 11, 11. 9, 12, 13 yancos y. 11, 12, 13. 12, 13. 11, 12, 13, 14. 12, 13. 12, 13. 13, 14, 15. 14, 15. 15, 16, 16. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Cuarenta y tres, cuatro, cuarenta y tres, primer pase. Primer pase. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Para Nelson, para el Mugi, 514, 514. Para el derecho, el corillo de Ricky Turbo, 406, 402. Listo, máquina, vamos a correr para el hombro, tiempo de 5, 41. Carril derecho, carril derecho, 471, error, error. Para el pequeño para el elevado, 4, 24, 4, 24. Para el pequeño para el elevado, 5, 1, 2, 1, 2. Aquí, 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 aquí. Esto será en Urocovi. Se tuvo problemas ahí, tiempo, tiempo para el izquierdo. 405. Se le cayeron todas las dosas de la agüeta. Mira, verificate a ver Y ese botón lo que palanca también En el izquierdo 4, 35 Para el izquierdo, para la pampa 5, flat Sigue inurbo en los controles del Buffy Pero con problemas allí Se queda en el carril izquierdo 5, 7, 3 por el castigador 5, 7, 3 por el castigador 6, 7, 2 para el Buffy Para el derecho 4, 11 Para el derecho, para Harvey 4, 11 Para el izquierdo, 4, 12, 14 4, 11, 4 4, 11, 4, 12, 14 4, 12, 14 Cáminos amanecemos Derecho, derecho 5, 19 Izquierdo, izquierdo 4, flat 5, 8 6, 8 4, 9, 3 4, 30 4, 30 4, 30 Para el izquierdo 4, 30 6, 19 Para el derecho Dios mío Como un demente Por ahí para abajo Y haciendo tiempo Tocó la zona De los 3 3, 7, 8 3, 7, 8 3, 7, 8 4, 30 4, 30 Así mismo es el ganador A primero Segundo Y tercer lugar Para una premiación De 125 100 Y 75 Y están los bravos aquí Así que muchas gracias Y seguimos en la Titan Racing Park De Florida Que con toda la gente linda Febles Racing Y todo su staff De trabajo Muchas gracias Y ahí lo tenemos El castigador Directamente Desde San Lorenzo Pasando la puerta A coger la curvita De Costa Bonita En Culeba Gente Seguimos El castigador De San Lorenzo Con calma Y nos amanecemos Gente Ahí está en paz Con lo de conciente Tratando de Abrir su tiempo Tenemos en la curva De la voz Autopiezas Que dice que La autopiezas Más completo Del área norte Ya mismo A completar Su primera vuelta Leopro Martín Se está dando Se está dando En la curva De Joseph Winto Diz Ahí te creen Martín Es el castigador Con un poquito De problema La máquina Los que empiezan Sigue en lucha Muchachos A completar Su segunda vuelta Ahí lo tenemos A Martín Seguimos Seguimos Para completar Para completar Ya mismo La tercera Con un tiempo Con un tiempo De Ya lo que me perdieron Los dejo Todo es todo eso Todo es bueno ¡Vencho! 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 Ahora me lo tienes que lavar Para yo coger Detrás ¡Vencho! 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 Dale, 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 acción, emoción, era lo que quería hacer aquí, para su primera vuelta, o si siendo, no hayan recibido, pero no nos volvamos a decir, dale, tírate, 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 eso, eh, ahí vamos, está literalmente tirando la sucia, aquí en la caja, seguimos, seguimos con aquí en la caja, queríamos operación gente, aquí nos tenemos con aquí en la caja, con una curva de coja, aquí nos apaga la gasolina que se da vuelta, a la pregunta vuelta, ahí la tenemos, consistente en la máquina, eso es, dale para abajo, acción de la buena, aquí en tu pista de citarra, ahí sí que hay gente, lo que queríamos ver, gracias a José Huito, sí, José Huito, sí, también, a un viciador de tu pista, viene, dale, 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 para la tercera, para la tercera y última vuelta, tercera y última vuelta, y es aquí, y es ahora, ole, hasta la última, no, ok, todavía falta, ¿sí? ¡Vamos, vamos, vamos! Todo bien, todo bien y falta, son tres vueltas, son tres vueltas, son diez. ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La primera vuelta! Julio tiene dos controles ¡Ahí lo tenemos! ¡Primera vuelta! ¡Una Julio! Constante el muchachito, viene Tercer corredor de los pros, ahí lo tiene ¡Gracias! 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 ¡Ya se acabó! ¡Ya se acabó! ¡2-0-6! ¡2-0-6! ¡Esa es la última, Julio! ¡Gracias! 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 ¡Me doy! ¡Me doy! ¡Me doy! ¡Hay otro que van a correr! ¡No, muchas! ¡No, muchas! ¡No, muchas! ¡No, muchas! ¡No, muchas! ¡No! ¡No, muchas! ¡No, muchas! ¡No! 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 a la segunda todos los turbocalles vayan haciendo los ajustes pertinentes cuando se acaban los problemas con la turbocalle me sigue mal completada tu segunda vuelta a la hora que hicimos la segunda vuelta Julio Pietri en los controles en la curva de Amy Machichó también, mecánica ilegal Costa Bonita en Culebra y ahí viene la curva de ella Amón Autopiezas también ahí está compadiendo la comidita se acabó se acabó 2-0-1 y seguimos en la curva del Costa Bonita en Culebra viene gente para adelante en donde le puede acá sale 2-0-1 2-0-1 que ya habla RIS ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¿Se cayó? ¡Para la tercera vuelta! ¡Para la tercera vuelta! ¡Vamos! ¡Para la tercera vuelta! ¡Tenemoslos! ¡Vamos! ¡Tenemoslos! ¡Expo! 1, 5, 2, 4, 7 1, 5, 2, 4, 7 Espera, estamos aquí con nuestro amigo, ¿cómo se llama? Papo Meléndez de Orokovi Papo, cuéntanos, eres impedido y tienes un artefacto aquí especial para utilizar el Jeep Cuéntanos un poquito sobre eso Pues mira, así como bien dijiste, soy una persona impedida Fue un accidente y pues nada, se pusieron unos alacios Se le hizo, se le cambió un motor Transmisión automática y pues se le hizo este invento Que ya viene hecho para personas impedidas Y aquí está el freno, así abajo Y gasolina seca Y pues aquí estamos, ¿verdad? Curándonos Siempre, ¿cómo es? No importa, ¿verdad? Con lo que estés pasando, el impedimento que tengas Pues siempre se puede No hay nada para, ¿verdad? Para decir nunca que no pueda Aquí estamos Compartiendo con ustedes ¿Cuántos pasos tú has dado en el día de hoy? Bueno, yo no lo he contado Pero creo que como 10 pases Como 10 pases Como 10 pases Como 10 pases Y que cojan ejemplos Así mismo es Y no es el más rápido Es mantenerse Exactamente El más rápido Si no estar ahí Ser el más consistente Consistente En la luz Y nada Aquí estamos ¿Y vas para el curso? No, voy para el bracket Voy a competir en Ah, para ser de Bravo En el evento Con, ¿verdad? Con brackets Y ahí me verán Sabrán más de mí ¿Y quién te acompaña en el día de hoy? Sí, es Kelvin Blanco Mi sobrino, ¿verdad? Que es el que siempre está por ahí Conmigo Pues nos alegramos Y te felicitamos De verdad Felicitaciones Y vamos a estar pendientes Ahora que siempre Disponible Y dispuesto Para ayudar Y para que las personas vean Que todo es posible Y no hay límite Que no sé qué Que no sé Hay personas que están peores Y no sé O están bien ¿Verdad? Tienen sus piernas Tienen sus brazos Y no hacen nada Y yo quiero pues ¿Verdad? El motivo mío es este Para que vean Que todo es posible Bueno, pues ya ustedes ven amigos Que no hay límite Y tenemos aquí Un quiz de Bruce De 4x4 Y vamos a continuar Con Radazón TV Porque siempre tenemos más Para ti Así mismo es 4x2 Y vamos a sacar Y vamos a sacar Derecho Derecho 3.99 3.99 Para Pilotito Loco 4.21 Para Wilmense Eso es, se queda Carlito, Carlito Tegue en el derecho Con tiempo de 4.10 4.10 Dios mío, tremendo corredor En el carril izquierdo Controlando la máquina Y se quedó Se quedó izquierdo Se queda Harvey Con tiempo de 4.57 El derecho para el colgate 4.75 Se queda Harvey Este derechito Y se queda Se queda la gente de Ricky Durbo Con tiempo de 4.05 4.05 Para Don Grigliette 4.19 Para el izquierdo Con calma Frito Dami Morales Compitiendo Falta Compitiendo Que el izquierdo Si lo dijo Esparo En el carril derecho Se queda Carril derecho Con tiempo de 4.11 Ave María Ave María Y se queda Se queda el castigador San Lorenzo 20.5 81 21 No hay humo 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 Que la verdad Mira ganó Rápido 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 ¿Cómo se entiende esto? Después de dos años sin pararme detrás del palo de luz Tirado en casa como oso Lo saqué y lo logramos Está aquí y ganamos Gracias a Dios Gracias a Dios a mi familia A mi hermano, a mi esposa Y a todos los que me apoyaron Gracias de corazón, gracias. Gracias. y si aún ella se rompió qué pasó nosotros parte de eso poco a poco pero vamos a curar una turba calle ha sido un evento donde todos hemos disfrutado la hemos pasado súper bien y mis amigos no será hasta la próxima semana cuando regresaremos con otro interesante programa de razón tv porque siempre tenemos más para ti ah